El spin tool te va a aparecer en este menú de aquí que lo puedes accesar dándole a la T Aquí te ves, pongo para que puedas ver Lo que tú quieres hacer básicamente es, primero voy a coger esto que no lo voy a necesitar Te vas a apretar non-pad 1 Primero que nada, si no tienes non-pad, puedes ir a File, User Preferences Y en Input, aquí abajo, te aparece Emulate non-pad Si no tienes non-pad, puedes usar los keystrokes ajiba No está el 1 con los aromas, numberpad y todo eso Le das al 5, para irte a Orthographic View Que pueden ver acá arriba, dice Front Ortho, si le doy al 5 de uno, dice Front Perspective Entonces, seleccionas el objeto Te vas a Edit Mode dándole a Tab Quieres estar seguro de que seleccionas todo completo Le das a Like aquí Y borras los vértices Nos vamos a Front View Y apretando Control Vamos dando Click Left Click Y creamos Y creamos Vértices nuevos Para Nuestro Objeto nuevo O lo que quieras llamarlo Entonces Si quieres ver que están como que medio desorganizados los vértices ahí Seleccionas Seleccionas los dos vértices Le das a la S Y eso lo que va a hacer es Scaling Apretas la Z Para hacerle Lock En ese Axis Nada más Y entonces le das a 0 Y te los alinea Y ahí pues que si ya podemos moverlo cojillo ahí Y acomodarlo mejor ahí Lo mismo podemos hacer Lo mismo podemos hacer Aquí por ejemplo seleccionamos este Este vértice de ahí El primero y el último Y queremos que estén los dos alineados bien en el En el Axis de X Le damos a la S Para Scale Aquí Para el Scaling en VX Axis Le damos al 0 Y ahora están los dos alineados bien bonitos perfectos Podemos acomodar estos vértices seleccionando Te das a la G Para simplemente mover el vértice Honestamente pues tenemos varios vértices Por ejemplo este aquí no lo necesitamos Podemos darle X Y le damos Dissolve Y eso borra el vértice manteniendo el edge Vamos a alinear estos aquí Entonces Este lo podemos borrar también Le damos Dissolve Podemos coger esto y moverlo un poquito más para acá Eh... Este lo podemos borrar también Y este lo cogemos y lo acomodamos un poquito mejor aquí Y ahí está más o menos Si lo ves pues obviamente It's all flat So what you want to do Lo que quieres hacer es Seleccionas todos los vértices Este va a El top view Que es el 7 En el number pad Y entonces si vas aquí Al menú del lado apretando la T Ves aquí Un tab Add Que dice Spin El Spin El Spin funciona de la siguiente manera Dependiendo donde tú tengas el cursor La ruedita roja esa Que si le das click en otro sitio Se mueve El Spin Tool Va a girar De acuerdo a donde esté El cursor central ese Si Lo tienes por el carajo Por acá Le das Spin Va A girar de acuerdo Al centro Se convierte en el centro De donde va a estar girando Si lo tienes movido En algún otro sitio Para acomodar de nuevo en el centro Le das Shift C Y Lo centraliza Entonces ahora si podemos irnos Al top view Dándole al 7 Y le damos Spin Y ahí tenemos Dice el perro Tenemos Mitad O una cuarta parte Que No es lo que queremos Lo queremos completo Pues antes de que Le des click a cualquier otra cosa Aquí al lado Te aparecen unas propiedades Del Spin Tool Que Aparecen Estas propiedades Solamente aparecen Una vez Eh Activas el Tool Si haces click de otra cosa Estas propiedades van a desaparecer So Si vamos aquí Nos dice Angle Eh Dice 90 grados Queremos que gire los 360 grados Seguimos 360 Y ahí tenemos La copa completita Y quizás Queremos darle un poquito más De Eh Steps Es lo que lo aumentaría Sería La cantidad de Edges Para redondearlo Más De acuerdo a lo que queremos Si lo bajo Si lo bajo ves que Ups Si lo bajo algo A suponer Que convierte flat Que subo a 3 Tenemos una cosa ahí Triangular Jaja Jaja Y así sucesivamente Y así sucesivamente Se va a ponerlo Ah No tanto No tanto Va a ser Pero bueno Si Y así es como funciona Spin Tool Ahora Lo próximo que vas a querer hacer Es Seleccionarlo todo completo Y aquí mismo en el menú En los properties Vas a querer dar Remove Doubles Y vas a ver aquí arriba Y dice Remove 10 vertices Porque el Spin Tool Cuando hace la vuelta Los Vértices finales No los une Y En vez de tener que estar yendo Uno a uno Y dándole merge Porque sería un pain in the ass Cada La La función de Remove Doubles Si hay un vértice Eh Literalmente Encima De otro Lo que hace Es que le hace Un automatic merge So Te salvas el trabajo De tener que estar Pain in the ass Working with that Anyways Entonces Ahora podemos venir Y Ehh Ehh Acomodar Un poquito mejor esto Y arreglarlo Para seleccionar los edges Completos Aprieta Alt Y le da Ehh Right click Encima al edge Para seleccionar ese edge Completo Es El AS Para hacerle scale Y vamos acomodando eso ahí Vamos a hacer front view Vamos a hacer edge 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 loop Perdón Eh Lo quiero mover para arriba Pero Se mueve raro So le das a G Z Para hacerle lock En ese axis Solamente En el axis De la zeta Vamos a acomodar esto también Este aqui Este aqui Subirlo Vamos a achicarle un chip pin Entonces Este aqui Vamos a achicarle un chip pin Este aqui Este aqui Como que sea bien grande Vamos a agrandarlo aqui un poquito Acomodando Subir esto para aca Vamos a agrandarlo Vamos a agrandarlo Subido Entonces Esto es aqui Vamos a agrandarlo aqui un poquito Vamos a añadir otro loop aqui Control R Añadez otro loop Edge loop Adentro Hacemos scaling Lo Subimos un poquito para arriba Y entonces Eh Le damos a la E Para hacer un extrude Que eso Deja hacer un extrude Extrude perdón Eh Pero queremos darle Eh Para cubrir el El robo ese Que esta ahi Entonces le damos a la E Para extrude Rapidito le damos al right click Para que quede de nuevo en su lugar Le damos a la S To scale Y le hacemos scale Hacia adentro Y en este caso Podemos darle a Alt M Que sale este menú Que es merge Le damos a center Y ahi los Los unio todos It merged All those vertices together A E Le damos a la A Para deseleccionarlo Y vamos a ver la tacita aqui Que se yo Vamos a acomodar un poquito mas Algo simple Algo simple Entonces Le damos a tab Para salir De Edit mode Aquí en el menú del lado de nuevo Le damos Podemos dar smooth Se ve un poquito feo So Lo que voy a hacer es En Los menú de aqui al lado Vamos a ir aqui a la La llavecita Al wrench Le añadimos un modifier Que seria el subdivision surface Y parece mas Y parece mas un goblet Que otra cosa La taza Pero Aquí le podemos aumentar Las subdivisiones Y que se yo Pero por el momento Le dejamos en subdivision 1 Y render Se ve mas Más o menos bien Ok So Lo proximo que voy a hacer Es Tu me dijiste que No sabes muy bien Como bregar con cycles Pues cycles Es bastante fácil Aquí arribita Verdad Si ya no lo tienes puesto Pues Cambia Por lo general Empieza en blender render Pero Cycles Se esta convirtiendo En el render Oficial De Blender Y dije Cycles Ok si Cycles se esta convirtiendo En el render oficial de blender Pues Para aplicar el material Aquí en el menú del lado De nuevo Los modifiers Y que se yo Pues la bolita Este Para poner los materiales Si te aparece esto Es porque es del default cube Simplemente le das use nodes Y esto es lo único que tienes que hacer Te vas aquí donde dice surface Glass Y ya Es todo lo que le tienes que poner Si quieres hacer un glass Thing Pues le pone Lo cambias a glass Aquí tienes para cambiar el Index of refraction Color roughness Pero no te preocupes de eso Todavía Vamos a ponerle un Plain simple aquí Para montar la escena Shift Shift A Para añadir Cosas O le pueden venir acá arriba Add Y añade Exactamente lo mismo Lagrando un poquito Le pongo un material ahí Cualquiera Vamos a ponerle un azulito ahí By the way Si Este color aquí Lo cambia el color Cuando le vayas a hacer render Si quieres verlo en el viewport Como tal Aquí abajo en settings Puedes cogerle Y cambiarle el color Coge el goterito Y le pones el color que quieres Y ves Ahí cambia Entonces Vamos a ponerle Una lucecita A Un sun lamp Why not Algo simple ahí Entonces Como el background va a estar negro Se supone Pues Quizás no se vaya a ver muy efectivo Pero Aquí abajo Puedes darle Cambiar el viewport shading A rendered Y ahí tienes Un Quick Preview De Cómo se va a ver El El Objeto Vamos a Subirle La intensidad Un poquito Ponlo Naranjita Por ahí Si Más o menos Ve Y Básicamente La copa no se ve muy bien Pero El punto es para que veas Cómo se usa El Spin Tool Este Pero eso es básicamente Vamos a bajarle esto Un poquito Para que sean un poquito más de Harsh Shadows Puedes moverte normal Ve Ahí tenemos Una copita Podemos darle un Tint Este Un tintecito Como azul O que se yo Como tú lo tenias Well Qué se yo Y pues Eso es Básicamente Ah entonces Uhhmm Para Lo Setear el render entonces Entonces, vamos a cambiar la perspective view, quiere setear la cámara, es con el que aquí quiero la cámara. La cámara está, no está la cámara, ahí está. Para verla a través de la cámara le das al 0, o al numberpad 0, y vas a ver a través de la cámara. Tienes una opción que es bastante useful, si le das a la N, aquí arribita, dice Lock Camera to View, y de la misma forma que moverías a través del viewport, cuando estás trabajando, pues puedes ver la cámara. Y es bastante useful, para hacer el panning, el Middle Mouse Button solo, para hacer el rotate, y la jugueta para hacer zoom. Vamos a setear la cámara ahí, qué sé yo, más o menos, algo rapidito. No te olvides de quitarlo, porque si no, vas a llevarte la cámara enjera para donde sea que vaya. So, ahí tenemos más o menos seteado el scene. Entonces aquí, puedes dejarlo, para cosas simples, puedes dejarlo como esta, no te preocupes. Entonces, le das aquí, al botoncito de render, o a f12, y ahí te hace tu render de la imagen, como tal. Entonces, básicamente, este es tu previsión, o clase de hoy, para hacer objetos rápidos de la cámara, usando el spin-tool. ¡Gracias! So, espero que te haya servido de algo de uso, y cualquier cosa, si necesitas otro ejemplo, otras cosas, pues me dejas saber y te ayudo.